El decir que el objetivo no es que Asturias se convierta en un refugio climático y que empieza a venir aquí todo el mundo y esto se convierta en un venidor 2.0, eso tampoco lo quiero yo. Es una crisis muy grave y yo creo que hablo por los cinco cuando creemos que del cambio climático no se puede sacar tajada. No hay recursos ilimitados, no tenemos de todo para todos. A ver, que van a venir, no puedes evitarlo a no ser que pongas un muro.